Muy buenas a todos, estamos en otro lado Mira, 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 el Denki de nivel 3 Ahí como va ahí Como va, eh, a tope Bueno, tengo grandes novedades, muchas noticias Vale, de hecho me las he apuntado Bueno, me han dicho he estado En contacto con los desarrolladores De Denki, vale Y bueno, estamos ahí transmitiéndonos unas cosillas Y demás, de momento me han hecho Saber todo lo que se va a hacer, bueno Lo han hecho saber a través de un comunicado como hacen ellos siempre Pero bueno, me he apuntado básicamente Lo que necesitamos saber a corto periodo plazo Vale, en el mes de noviembre Se vienen cosas nuevas, vale De hecho cada mes van a hacer nuevas ampliaciones En el mes de noviembre van a meter Nuevas recetas, nuevos aparejos Es decir, nuevas cosas y demás Y gnomos ¿Por qué? No lo sé, pero gnomos ¿Vale? Eso han dicho en el mes de noviembre Que el mes de noviembre la verdad es que está acabando O sea que lo van a meter en breves Y en el mes de diciembre tenemos Nuevas plantas Nuevos animales Nuevas construcciones Nuevas comidas Y ya, ¿qué más quieres troco? Que va poco a poco Al mes ahí con calma y paciencia Esto va a ser el pase 1 Lo que viene a ser siendo Lo que os comenté Os dije en un vídeo ya que ponía Fase 1 No sé qué, no sé cuánto, no sé qué Pues ahora la fase 2 ¿Vale? Va a empezar a partir de enero En enero tendremos la fase 2 Y será la fase de La época del polvo ¿Vale? La época de Steam ponía, ¿no? Del polvo Así que ya os he detenido De hecho, tengo prácticamente Hasta el mes de abril Lo que van a ir sacando Y demás Y luego pone incluso más Más adelante tienen planeado Cosas y demás Pero he dicho De momento voy a deciros hasta ahí Que es lo bueno y necesario Y ya os digo Estoy en conversaciones con ellos De hecho Os voy a dejar un link En la descripción Para que quien quiera comprar el juego Lo haga desde ese link Y así poder ayudarme a mí ¿Vale? Es un tratillo que he hecho con ellos En plan de a ver qué tal va la cosa Así que todo el que se quiera comprar el juego Que recuerde que en el link De la descripción Voy a poner el sitio Donde comprarlo ¿Vale? Fácil Seguro Rápido Eficaz No hay ningún problema ¿Vale? Es una página oficial Y hay muchos más juegos también Baratillos y demás Pero bueno Yo principalmente Os digo este Ahora ya os he contado el rollo Que tenía que contaros Para que no se me olvidase Y ¡PAM! Plan completado ¿Cómo no? Pues así vamos Es que vamos a tope, niño A tope Bueno, pues puse a investigar Ah, no Hemos acabado las telas Vale, vale, vale Ojo Mejora de mochila decente Más aún Flipa Una bata Una bata Un vestido Un suéter Y un sombrero de granjero Y un chullo Un chullo Y ahí tenemos nuestra placa Conmemorativa De las telas Vale, pues lo que hice Básicamente fue Al final De ponerle Un puntito más ¿Vale? Una cajita más Para que pudiéramos hacer los 10 Y completar así todo Así que vamos a venirnos por aquí A ver que tenemos hoy ¿No? Y si es que tenemos muchas novedades Ya he conseguido arreglar El tema De... Mientras que va el tío para allá Vale Tenemos el suéter Vamos todos los vestidos Todo, ¿no? ¿Con un clic se me quita todo? ¿Sí, no? Vale, perfecto Aquí tenía puesto este Sí, que la liamos Tú, que la liamos Vale Pues A ver Es que Ojito ¿Cuánto? Tela Tela espaldaña Túnica Tela de algodón Masilo O sea, es que ojito, eh Ojito, ojito, ojito Bueno Ya sabéis que dejamos esto En todo el proceso Normal y corriente Aquí dejamos para meter Los tallos Y hacer La espaldaña La espaldaña Seguimos con nuestra torre Ojo Espera que quito el furaco Seguimos con nuestra torre Hasta los cielos, eh Que dije que iba a quitarle Y demás Pero es que sigue, sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Va, tope Bueno, aquí estoy haciendo Bastante muro Porque lo vamos a ir necesitando Porque me quiero Plantar aquí una pedazo De cocina Así que aquí andaba yo Enredando ahora Que si para arriba Que si para abajo Que si te quito Que si te pongo Que si te voy colocando Y es que estaba planeando El poner más Más trozos de comida Sobre todo De las cosas que funcionan Y tenemos bien Por ejemplo Las manzanas funcionan muy bien ¿Vale? Así que poner a dos cocinando De hecho poner Dos cocinas Y a dos cocinando En cada cocina De esa manera tenemos Dos cocinas Y a cuatro cocinando Para aumentar mucho La producción de comida Y de vallas Prácticamente lo mismo ¿Vale? La idea es que todas Estas vallas de aquí Pasen aquí Y se haga la comida Y no haya ningún problema Y al igual que Bueno porque esto también Está bastante guay Ya ¿No? Desde que hicimos esto guay Va todo a tope Con lo cual las calabazas Igual Aumentar la producción Para luego venirnos aquí Y aquí Darle cañita ¿Vale? Darle cañita aquí a esto Porque es que no puede ser No puede ser No puede ser Tienes que darle aquí la caña Porque esto necesitamos Hacer de todo ¿Vale? Vamos a hacer La crema de setas Las gachas Recordad que con las gachas Teníamos ahí para hacer Una movidita y demás Y de todo Y comida de nivel 3 Por todos los lados Con el sashimi El sashimi Con la cocina Madre mía ¿Sabes que tenemos que hacerle Tengo que darle aquí Un retoque a esto? Flipante Pero de momento Vamos poco a poco Haciendo la piedra y demás ¡Holo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Os habéis puesto todos Aquí en funcionamiento En plan de Tiki 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 Hay algo nuevo Hay algo nuevo Tiki 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 Tenemos algo nuevo Hay algo nuevo ¿Y qué hay aquí nuevo? A la mochila Vale, vale, vale Estructura de caja Vale, pero es que esta mochila Es para mí Bueno, bueno, bueno Un mega mochilón para mí Me parece perfecto Vale Dicho esto Lo cual lo he explicado todo Y nos vamos a meter Un poquito más en faena ¿Vale? La cuestión es la siguiente Cuidado porque no quiero enseñarnos cosas Para los poliaros Porque se vienen cosas Vale, como veis No tenemos Ningún planificación Más de estas Para poder hacer Con lo cual Tenemos que centrarnos ya En lo que viene a ser En vestir A los moags Con lo cual Tenemos que centrarnos En las casas Y esas cosas Pero teníamos pendiente También ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos huyendo? Aquí, 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 aquí Teníamos el contenedor De compost Que sinceramente Me imagino que se va a meter El fertilizante Y yo solo se hace el compost Así que lo traemos para acá Vamos a venirnos por aquí Porque necesitamos dos estructuras Una y dos Ahí la tenemos Necesitamos cuatro clavos Que como veis Ya va esto a tope Ya esto es como si hubiese un mañana Hacemos cuatro retoques Y cómo fluye esto Cómo fluye esto Increíble Vale Ahora ya le metemos por aquí Cañita esto Increíble Estoy viendo aquí a uno Que como no vengan a A lo que viene a ser Ah, sí Ya va ahí Al 3.0 Ya va nuestro E.T. particular Recoge otros cuatro Eso es Vale, ahí lo tenemos Vale, compost Y esto efectivamente Lo que hace es Meter fertilizante Y te sale Pues compost Sin más Así que esto Deberíamos de ponerlo Por aquí Y decirle a un bot Que lo que hay aquí Lo meta aquí ¿No? Básicamente Vale, vamos a sacar No vamos a sacar a nadie Tú mismo Vale, tú vas a hacer La fábrica De compost Vale, vamos a ver Ah, bueno Como veis Han puesto aquí Un par de cosillas Que es Soltar todo Y venir a mí ¿Vale? O sea, si yo ahora le digo Ven a mí El bot Viene hacia mí Que yo estoy allí Claro, pero en realidad Yo creo que vengas aquí Vale, y la opción De Muy importante Es soltar todo ¿Vale? Cuando se te quedan pillados Y tienen algo en la mano Tienes que meterte En su inventario Sacarse la mano Con el clic derecho Y quitándole uno a uno Y da Soltar todo Lo sueltan todo Perfecto Nice Estas son las buenas Mejoras que necesitamos En la vida de hoy A ver Cogemos esto Al típico Manos llenas Lo vaciamos Vamos aquí Al típico Manos vacías Manos vacías ¿Cómo va esto? 4 de 100 Pues esto lo podemos hacer Hasta que se llene ¿No? Entiendo esto Y una vez que se llene Pues para Para siempre A ver A ver ¿Cómo funciona esto? Pues ya De hecho voy a coger Composte por aquí Eso es Eso es Eso es Vamos a ayudarle A que llene esto Porque son Son 100 ¿Va de 5 en 5? ¿Cómo va esto? ¿De 4 en 4? Un poco raro esto 27 28 31 No sé Suma un poco raro ¿Eh? 47 48 51 De repente 52 Va subiendo poco a poco No 52 Vale A veces suma 4 A veces suma 3 Yo creo que depende un poco ¿No? Vale Entonces Se supone que cuando llegue a 100 Nos dará el fertilizante Lo que yo no sé Si nos va por el fertilizante 1 O sea que nos dará 1 de fertilizante A ver A ver A ver A ver A ver que es lo que sale Y por donde sale Tengo curiosidad Veo esto ¿Eh? 95 99 100 Y ahora que hacemos Con la vida Hola Bueno A ver El compost de por si Lo que se hace es Que se deja todo metido Y con el paso del tiempo Ello solo va fluyendo Ah Vale 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 Ya lo he pillado Vale Tú metes el Claro que no puedes estar lento Tú metes el estiércol Y automáticamente Lo que va sumando Es el compost O sea el fertilizante Perdón Automáticamente al meter A ver si lo explico bien Al meter el estiércol Aquí automáticamente Se produce fertilizante Pero tienes que sacarlo De la caja Y yo puedo volver A guardarlo aquí Si Tal cual Vale Vale Entonces yo saco uno de estos Lo pongo aquí Y digo que esto Esto es fertilizante Tal cual Deja ¿Por qué coges el cubo? Deja el cubo Y yo cojo este fertilizante Por ejemplo Y me lo llevo Tal que aquí Para que se vea bien No Me imagino Botón derecho Correcto A ver Miren es aquí Fertilizante Si Producción 4 Perfecto Vale 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 O sea que ahora Lo que tendría que hacer Es coger a un bot Que dijese Fertilizamelo todo Pero de momento No quiero Vale Porque vamos bastante bien No nos falta Con lo cual No me va a hacer falta Hacer esta zona De aquí Y moverlo y tal Pero que sepáis Que ya se puede hacer así Tal cual Vale Igual que El tema de regar Que ya lo tendremos a tope 371 de 400 Que de hecho Tengo que empezar a meterle Las botas a todos Y demás Pero bueno Con calma y paciencia Bueno Pues tenemos eso por un lado Entonces Básicamente Lo que tenemos aquí Es fabricar pan rudimentario Pero para eso Necesitamos El suelo Y para el suelo Necesitamos Tener toda la pared Es que Ojito Lo que me va a llevar esto ¿Sabes? Vale Aquí ponerle No me va a dejar ahora Ponerle uno de suelo O sea uno de pared Y Vale De igual Que la te cae No pasa nada Vale Pues estoy por poner A otro directamente Para que me construya suelo Vale Que me construya también suelo Porque es que si no No me va a dar la vida Entonces esto le ponemos T2 Que es el constructor 2 Le vamos a poner Primero hay que poner el suelo Primero hay que poner el suelo Podemos poner suelo decente Camino de arena Tengo un problema Ahí es que luego no se quita Me imagino que ahora con el parche A lo mejor lo han arreglado Pero la paja Pues mira Pues podemos poner No se como va a ser de grande La cocina Pero Pero si ponemos esto así Y esto así Y que me lo haga de De hecho mira Los primeros ya De suelo Vale Pues A ver Tú que estás aquí Vienes aquí Coges Baja de aquí A manos llenas La dejas aquí A manos vacías Y por siempre jamás Y lo super importante Ponerle la zorra Claro Dale cañita Ahí Dale cañita Vale Ahora tengo un dilema Vale Si hacemos Una maquina de estas Y le ponemos A que rompa esto Si sale trigo Vale Esa es mi duda Si sale grano y trigo Yo me imagino que sí Porque al romperlo ahora Salen dos Con lo cual Eso facilitaría mucho La rapidez de todo esto Así que vamos a hacer Una maquinilla De estas que nos gustan A nosotros tanto Eh No No Aquí sí Vale Vamos a hacer una de estas Que son paneles de estructura Vale Todo en esta esquina Eso es Viento ahí Vale Nos venimos aquí Son dos paneles Venga Vamos Vamos Que nos vamos Venga Uno por aquí Lo dejamos Otro por aquí Lo dejamos Ahora son Una estructura Ahora era Uno de estos Tengo ahí un bot parado Que me está poniendo nervioso Recogido de algodón Vamos a darle nosotros caña Y luego tendré que poner Alguno por aquí seguramente Pero bueno Vamos a lo nuestro Manivela Venga Coge una manivela de aquí Dale cañita Dos cuchillas Una y dos Eso es Ahí está Lo tenemos hecho Lo que necesitamos Es ponerle suelo Porque mi intención Era ponerlo aquí Pero le podemos quitar Este suelo De aquí No Correctísimo Correctísimo Y lo podemos poner De momento Tal que aquí Vale Está un poco engorroso Ahí la cosa Vale Vamos a dar el escape Para de la cuenta Está un poquito Engorroso la cosa Y no puedo Porque está En suelo Ah no Porque no me ha cogido En suelo Acapáramos Que he puesto Lo que no era Bandido No me fuiste Fiel Vale Ahora sí Le trincamos Ahora sí Vale Lo venimos aquí Y vamos a ponerle grano Que esto va a ser Como una torre Como la otra Va a flipar Va a ser Va a flipar Esto Le ponemos grano Entonces si yo Cojo una de estas La meto aquí Me da trigo y grano Correcto 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 Con lo cual Sale en esta zona Y esta zona La tiene puesta Para que recojan El grano Y el trigo Con lo cual No habría ningún problema Entonces ¿Qué ocurre? Que ahora lo que podemos hacer De aquí Es al que rompe La paja Recuperador No Quiero el otro Eso Busca Mueve Recoge Y almacena No Este es el Recolector de paja Yo quiero el que lo rompe El estiércol Fábrica de grano Vale Este El fábrica de grano Que este lo que tiene es Vale Lavar aquí El mayal ¿Vale? Porque este lo que hace Es pegarle con el mayal Para romperlo Entonces tú crack Ya no quiero que me hagas eso Es más Me vengo aquí Y te digo Ven aquí Como me gusta esto Suelta lo que tengas en las manos Ven aquí Que se vea que se ha soltado Ahí estamos Ahí estamos Funciona perfecto Vale Vamos a cambiar Ya no va a golpear ¿Vale? Con lo cual ya no va a tardar tanto Ahora va a tardar menos incluso Tú lo que me vas a hacer es Coger esto ¿Vale? Y vamos a poner el área designada Que va a ser Uno un poquito más para allá Y uno un poquito más para acá Por el que pueda pasar ¿Vale? A manos llenas Me lo vas a soltar aquí No vas a dar golpes Tío Ahora es automático Te vas a ahorrar Uno de meneos Vale Hasta tener las manos vacías Todo esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Evidentemente Eh... Claro Hasta que se llene ¿Qué? Hasta que se llene el grano La paja La paja y el grano Vas a hacer siempre Y punto Para siempre Para siempre jamás Y esto es fábrica de ching Fábrica de grano Y... Trigo Trigo no Paja 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 Ahí está Paja Qué bonito decir paja Vale Pues ya está Y luego A ver Eh... Podría coger a... A uno Y que fertilizase todo esto Pero es que me da puro Porque ya mira como está todo esto Como para fertilizar Y esto va a empezar a subir una torre Que flipas Ahí lo dejo Vale Más cosas Es que... Uf... Cómo vamos hoy Cómo pim pam Pim pam Pim pam Cómo vamos niño Cómo vamos Vale El tema es que esto tiene que estar cerrado Si no le pondría yo Otra historia Vale El tema es que tiene que estar cerrado Si no le pondría yo cositas Bueno Vamos a ver Vamos a empezar a tirar de mucha agua ¿Vale? Así que vamos a ir a por un par de botas A por un par de botas Hasta aquí Eso es Y se las vamos a poner Y vamos a ver Qué tal corre con dos botacas De hacer nada A correr con dos botas Tiene que ser la leche Ya te lo digo yo Vale Vente por aquí Vamos a buscar al del agua ¿Vale? El del agua fresca A este de aquí A ver crack Quiero que te pares ahora Organizador de Wobl Perfecto Tú vete por aquí Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Y este hay que cambiar el nombre a agua salada Este es agua dulce, ¿vale? Y este, agua salada Vale, ahora sí, vamos a ver, crack Toma, unas botas relucientes Ahí lo tienes, chaval Vas a correr ahora que flipas Dale, crack ¿Está llenísimo o qué? Es 80 A ver, no, tome A ver, suelta lo que tienes en la mano y empieza de nuevo Si no, vamos a ver ¿Qué vas a hacer sacar agua a mí? Es que está lleno, o sea, justo está lleno, ¿no? Justo está lleno para que no se mueva, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿En serio justo se llena ahora? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Y no vamos a poder verte correr? Lo estás diciendo en serio, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte me parece esto Qué fuerte O sea, ahora justo que le pongo a las botas Y me lo llena Y me lo llena, macho Y me lo llena Estoy por vaciarlo, tío Por vaciarlo se lo aposta Vale Pues mi gozo en un pozo Me acaba de dejar todo loco Así te lo digo Pero, pero loquísimo, ¿eh? Vale, pues no Bueno A lo que... Es que yo, o sea... No, vamos a dejarlo aquí Porque me ha dejado loquísimo ¡Ya! Bandido Te he hecho correr Oye, pues va toda leche, te lo digo ya Quererme, antes no corría así Vamos Ni... Ni de suerte Madre mía, cómo corre el niño Vale, coge el cubo Mira, mira, se va dejando humito Se ve el humito ahí Ahí se ve el humito Siga ese coche No le siga Cómo corre el niño Madre mía Locuras, locuras Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por hoy Y ya hemos avanzado un poquito de todo Hemos reto... Mira, mira Es que... Es que... Mira por dónde va ya la otra Ojo, que ya hemos sobrepasado las nubes, ¿no? Estamos ya rozándolas, ¿eh? No sé si habrá un techo en sí Pero ojito, ¿eh? Mira en un momento de capítulo Cómo ha subido la torre, ¿eh? Vámonos Vámonos Bueno, pues lo dicho Acordad que abajo en la descripción Os dejo el enlace Para poder comprar el juego Y más Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao No sé si habrá un techo en el próximo más No sé si habrá un techo en el próximo más Y luego lo dicho Gracias.